En efecto, aquí en la Vicepresidencia de la República, el Gobierno Nacional con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social firmaron un acuerdo de pago para saldar o intentar saldar la deuda del Estado con el IE. Que serían 300 millones de dólares que se pagarían hasta finales de año y de acuerdo a lo que se informó aquí, corresponderían a devoluciones del IVA desde el año 2011 y prestaciones de salud de jubilados de 2013 a 2016. Es decir, deudas que quedaron pendientes de gobiernos anteriores, es lo que ha dicho el ministro de Economía, Pablo Arosemena. Estos rubros se confirmaron a través de auditorías. Escuchemos lo que dijo precisamente el ministro de Economía y también el presidente del Consejo Directivo del IES. 61 millones de dólares nos deberían de dar la semana próxima, el resto en septiembre y antes de diciembre completamos los 300 millones. Recordemos que lo que se puede y se debe pagar es lo que está debidamente auditado. El Ministerio de Economía y Finanzas no audita, seríamos juez y parte. Quien audita es la propia Seguridad Social, pero es una auditoría que debe ser contratada de manera externa, porque si no el IES sería también juez y parte. Entonces, yo lo que les puedo asegurar es que lo auditado está pagado. Insistieron en que este es un primer paso para saldar la deuda histórica con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estos recursos serán destinados a hospitales, a ambulancias y también a pagos a proveedores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.